¡Ey! Ya he terminado el teaser del cortometraje. ¿En serio? ¿Estarás contenta, no? Mucho. Mañana lo subimos a Youtube y lo presentamos. ¿Solo ahí? Eso tiene que verlo más gente. Sí, esa es la idea. Avisaremos de que está subido en muchos sitios. Yo me refiero a que salga en alguna tele. ¿Y qué televisión va a hacerme caso? Televísame. Les envías el corto y esto lo pasan a la carta o en directo. Y no te piden nada de exclusividad. Están para difundir nuestros trabajos audiovisuales. ¿En serio? Pues dame la atención. Les envío el correo y les escribo ya. ¿Los Carlos? ¿Pero dónde vas a contar la prisa? Al tratón. Es que estoy haciendo un programa de televisión y empezamos a grabar en una hora. ¿Un programa? Pero sería en televisión más complicado. Supongo, pero encontré Televísame. Ellos tienen un plato. Les envío una idea, les gustó y mira, ahora a disfrutar de esto que he querido hacer toda la vida. Pues me parece genial. Una televisión accesible por ti. Sí, escucha. De verdad, hablamos en otro momento, pero es que te llevo tarde, ¿vale? Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Podrías dejar algo, ¿no? Estoy buscando. Pero es que no terminas nunca de buscar. ¿Y qué pongo, cariño? ¿No conoces Televísame? No lo tengo en los canales. Pero tienes Smart TV, ¿no? Mira, es muy fácil. Es un nuevo canal de televisión. Programan mucho contenido independiente y apoyan a los nuevos artistas. ¿A ti te gusta la música, no? Pues en Televísame podrás conocer a un montón de gente buena que no tiene presencia en los grandes medios. Me encanta la idea. Hay que apoyar a los que empiezan. Por cierto, ¿qué no querías ver una película? También hay. Tonto. Y con esa intención nace Televísame. Queremos acercar la televisión a todos vosotros. Y de ahí el nombre de la cadena. Televísame. A mí. A ti. Queremos que los contenidos sean vuestros y que podáis contar con un canal comprometido con vuestros trabajos audiovisuales. Nos interesa la cultura, el ocio, el entretenimiento y en eso vamos a centrar nuestra programación. Para vernos es muy sencillo. Solo tenéis que entrar en nuestra página web www.televísame.com a través de vuestro móvil, ordenador, tablet o Smart TV. O a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter. Ya estamos emitiendo. ¿A qué esperas? Si querías una televisión hecha entre todos, ya la tienes. Y se llama Televísame. ¡Nos vemos dentro!